Miércoles 21 de octubre Nunca pensamos que todo empezaría con una aventura, pero así fue. Luego de un largo recorrido en bus y ya con las piernas entumecidas, se había oscurecido y aún no habíamos llegado a nuestro destino, Mesa de Castro. Al cansancio que sentíamos, se le sumó un inesperado percance. Un río se había desbordado, cambiando su curso hacia una parte de la carretera por la que debíamos pasar, obstaculizando así nuestro camino. Así fue como terminamos por tomar la decisión de pasar la noche en la escuela de una vereda aledaña. Al llegar debimos recurrir a nuestros últimos soplos de aliento para descargar el equipaje del bus, que incluía donaciones, maletas, sleeping, aislantes y comida. Transportar todo formando una cadena hasta la escuela en donde esperaríamos el amanecer. Es difícil escribir este momento, hay que vivirlo para darse cuenta del gran trabajo en equipo que fue. Así fuera algo tan simple. Fue en ese momento cuando empezamos a comprender el significado que tendría esta experiencia en cada una de nuestras vidas. Jueves 22 de octubre El trabajo apenas estaba por empezar. Nos dimos cuenta de esto cuando a las 5 y media de la mañana nos despertó el padre con música a todo volumen. Un primer grupo de niñas, las de las botas machitas, salía a las 6 en punto y debía atravesar la carretera que ya estaba casi convertida en quebrada. El segundo grupo salió una hora más tarde y fue el encargado de llevar todo el equipaje. Afortunadamente, un señor de la vereda nos ayudó en su camión, que originalmente transportaba a Papa Criolla. Después de almorzar nos dividimos en dos grupos. El primero se fue a pintar algunas casas y el segundo fue a visitar familias de la vereda. Duramos todo el día en estas labores. Muchas de estas experiencias nos marcaron profundamente y de ellas aprendimos varias lecciones muy valiosas. Viernes 23 de octubre Ya casi se llegaba la hora de partir y todavía teníamos muchas cosas por hacer. Lo primero era levantarse y desayunar porque los niños no demoraban en llegar para disfrutar de los diferentes talleres que muchos de nosotros habíamos preparado. Aprender inglés cantando, hacer figuras en plastilina, armar cajitas de madera, pulseras tejidas y jugar fútbol, entre otros. Este fue el día más desafiante para la labor de la pintura de las casas, porque la casa que nos había sido asignada quedaba aproximadamente a unas dos horas de la escuela. Así que al hecho de tener que cargar todos los materiales para pintar, nos llevábamos una gran sorpresa al descubrir que la mayor parte del camino era por la montaña y una subida casi vertical. Sábado 24 de octubre Este día preparamos la escuela para lo que después se convertiría en la fiesta de la vereda. Nunca pensamos que fueran a llegar tantas familias, con abuelos y todo, para compartir este rato con nosotras. Alrededor de las 11 de la mañana, el padre Daniel realizó una alegre misa para la comunidad. Y al término de la celebración se dio la entrega de los juguetes a los niños y de los mercados a las madres jefes de hogar de la vereda. Una hora más tarde, estábamos emprendiendo de nuevo el largo viaje de regreso a casa. Con la diferencia de que esta vez estábamos llenas de historias y experiencias que recordaremos por el resto de nuestras vidas.